Vamos a ver una canción de Bobby Pulido que está en el tono de Sol, acordeón de Sol Le pediré Bobby Pulido, un acordeón de Fa, sería tono de Fa, mismas posiciones La canción va a tener Sol Segunda, que es Re Tercera que es Do Va a tener Do menor Completo sería Su dos con el tres de acá Do, Do mayor, Do mayor Do menor Para adentro sería Botón seis, botón ocho Y el uno de acá Do menor, Do menor para afuera Va a tener también Si menor Si menor Va a hacer un adorno en primera En Sol Va a hacer Pero también en Si menor Hace el mismo adorno Tercera, tercera menor Y luego Primera Mi menor Es una pasada Sol Mi menor Tercera La menor Y luego La segunda De segunda Para el primer La música Diría Y la otra vez Bien Bien despacito La música Y otra vez La segunda Y ahí comienza la cantada La he tratado tantas veces Digo que te quiero En este sentimiento Demos Tercera Tercera menor Mi menor Tercera La menor Segunda La primera No tiene más la canción Vamos a seguirla con Bobby pulido Le pediré Sale de arriba Tercera En las tierras y en las hermanas que se tracen, Mostramos la historia de nosotros que existen. En las tierras y en las tierras y en las tierras, Que no me hagas más, que te cuentes, que te guardes, que te guardes. Que no me hagas más, que te cuentes, que te cuentes, que te cuentes, que te cuentes, que te cuentes. Que no me hagas más, que te cuentes, que te cuentes, que te cuentes, que te cuentes, que te cuentes. Que no me hagas más, que te cuentes, que te cuentes. Que no me hagas más, que te cuentes, que te cuentes, que te cuentes. Que no me hagas más, que te cuentes, que te cuentes, que te cuentes. Que no me hagas más, que te cuentes. Que no me hagas más, que te cuentes. Que no me hagas más, que te cuentes. Y nada. Segunda, segunda, primera. Escúchala con Bob y Pulido. Le pediré la importancia de empezar a ordenar los tonos, de saber si su primera, segunda, tercera, su círculo, los tonos menores del acordeón, mayores y menores. Entonces, ¿por qué? Para ordenar estas canciones y aparte para saber qué es lo que estás tocando. ¿Para qué? Para que le digas al del bass, al del bajo sexo, al de la guitarra, qué tono estás usando. Y así ya, este, musicalmente hablando, pues se vea un avance. Escúchala con Bob y Pulido. Le pediré tono de sol, un acordeón de sol. Si tienes un acordeón de fa, sería tono de fa. Saludos, chicos.